El mundo Que casi forma parte de mi vida Te juro que la escucho hasta dormida Y ni por accidente se me olvida Tu amor es una caja de sorpresas Ya no sé si es verdad cuando me besas Y tanto has disfrutado mis riquezas Que ni por accidente compartes mis pobrezas No sé si eres culpable o inocente Pero me lo has pasado por presente Y aunque yo pueda amarte eternamente Si vuelvo a recordarte Será por accidente Oye Yo te vuelvo a mirar Será por accidente Será porque estoy demente Será por accidente A un animal indigente tu ven Será por accidente No quiero volver a verte Será por accidente Chocolomochosamente Chocolomochosamente ¡Ay Dios! Aunque te fueras de frío mi amor Conmigo no fuertes Porque ya no te daré mi abrigo Será por accidente Mi amor y mi fortaleza Será por accidente Métete Eso en la cabeza Será por accidente Que si te vuelvo a aceptar Será por accidente Esta vez te voy a dar Será por accidente El malo por la cabeza ¡Ya! ¡Toma! ¡Tú! ¡Va! Tú conmigo estás caliente Será por accidente Lo ha dicho mucha gente Será por accidente En mi vida Tú estás presente Será por accidente Para que no ven Corazón que no siente Será por accidente Llego bien alta a mi frente Será por accidente Fuerte conmigo inconsciente Será por accidente Sigue tu rumbo Mala gente Sí Fue por accidente Lo ha dicho Mala gente Mala gente Am 10